Música Permítanme en primer lugar darles a todos ustedes la más cordial bienvenida al Senado del Reino de España. Quiero decirles que para esta institución y para quien tiene el honor de presidirla supone un verdadero orgullo poder albergar la celebración de este acto conmemorativo del Día de la Memoria del Holocausto y de la prevención de los crímenes contra la humanidad. Un acto institucional que conmemora el aniversario de la liberación del mayor campo de exterminio nazi Auschwitz-Birkenau y que desde 2006 es promovido en nuestro país por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y organizado por la Casa Sefarad Israel que con tanto acierto dirige el Embajador en Misión Especial para las Relaciones con la Comunidad y Organizaciones Judías don Álvaro Albacete. Al igual que en años anteriores también en este se ha seleccionado un tema concreto como hilo conductor de este homenaje a todas las víctimas del holocausto concretamente el que se ha titulado como las resistencias y con el que se ha querido tener un recuerdo especial para todos aquellos que dignamente de forma activa o espiritual opusieron resistencia a la barbarie nazi. Y sin más preámbulos vamos a dar comienzo al acto. Y esto es precisamente lo que explica la Shoah el nazismo fue una restauración de la idolatría una divinización brutal del estado totalitario y de la raza de las fuerzas atávicas de la tierra y de la sangre. Lo que el nazismo se propuso fue, ni más ni menos la erradicación de la ley que consagraba la vida humana por encima de cualquier otra cosa del estado, de la raza de la mística de la nación. La elección de los judíos como víctimas la decisión de su exterminio no fue ni caprichosa ni aleatoria. El judaísmo la Torá está en la raíz de la civilización europea está en la base y en el origen mismo de la concepción de la libertad individual de la libertad política tal como la entendemos en las sociedades democráticas. El rechazo de la esclavitud fue la aportación decisiva del pequeño pueblo hebreo a la conciencia moral europea y sin ella no habría surgido jamás el concepto de los derechos del hombre. La conmemoración oficial de la Shoah por la más alta institución representativa de la democracia española es sin duda un hecho que nos debe llenar de orgullo y que los españoles judíos apreciamos con una emoción renovada cada año en esta misma fecha. Pero España no está exenta de los embates antisemitas e ignorarlos o considerarlos un asunto trivial sería la peor de las políticas posibles. A lo largo del pasado año hemos visto que en nuestro país las manifestaciones de judeofobia han aumentado en número y virulencia hasta el punto de que España ha alcanzado en Europa una triste primacía en los índices de incremento del antisemitismo. Hoy después de muchos años vengo a hablarles de nuestro genocidio el genocidio que los gitanos llamamos la Samudaripé. Los idiomas delatan en romanés Samudaripé literalmente significa muerte total o exterminio. Quizás cuando el insigne poeta Dante Alighieri describió el infierno faltaban demasiados años para saber lo que iba a ocurrir después muchos años después en la Europa donde él había nacido. El genocidio ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial por parte del régimen nazi es hoy objeto de conmemoración pero debe ser también objeto de oración. Hoy es día también de conmemorar las respuestas casi heroicas efectuadas por gitanos en Yashenovak. Yashenovak era uno de los campos de concentración dirigidos por un personaje tremendo el croata nazi Ante Pabélic eran muchos los camiones muchos los vagones de gitanos que diariamente eran enviados a Yashenovak en Yashenovak no había cámaras de gas no había ningún método de cámaras de gas simplemente simplemente se anudaba a la cintura hormigón y se les enviaba directamente al río Salna Yashenovak 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 Lungor negro me ensalma, maladile. La libertad es algo que las entrañas bate como el relámpago, decía Miguel Hernández. Pues bien, la libertad fue la musa que apasionadamente orientó a Jorge durante toda su vida. Y digo la libertad porque en estos tiempos en España hay gentes que tratan de hablar de otras cosas que la libertad, suplantando a la libertad. Cuando la libertad tiene un valor esencial, por ejemplo, algunos hablan de paz y dicen para la reconciliación es necesaria la paz, sin vencedores y vencidos. El problema es que lo más importante es la libertad. Y otro español importante también fue confinado en Sachsenhausen, cerca de Berlín. Otro grande español que era Francisco Largo Caballero. Francisco Largo Caballero, reflexionando en el campo de Sachsenhausen, llegó a decir, después de su liberación, acordándose de los tiempos de la República, llegó a decir, y lo dijo bien, y lo dijo para todos nosotros, que antes, en los tiempos de la República, decíamos, república, 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 ahora hay que decir libertad, libertad, libertad. Damos paso ahora al encendido de las seis velas en memoria de las víctimas del holocausto. En memoria de los seis millones de judíos exterminados por los nazis, encienden la vela Joseph Borer, superviviente de los campos de trabajo forzado de Hungría, y Patricia Reich, hija de Violeta Friedman. Gracias. Gracias. En memoria del millón y medio de niños judíos asesinados en las cámaras de gas de Auschwitz-Birkenau, encienden la vela los alumnos del colegio Iben Gavirol, Hanna Benonliel y Damiel Amran. En memoria de las víctimas del pueblo gitano y de otros colectivos perseguidos por los nazis, encienden la vela el joven gitano Cristian Vázquez Barrul y Antonio Vázquez, vicepresidente del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Gracias. En memoria de las víctimas españolas asesinadas en los campos de concentración, encienden la vela Concepción Díaz, de la amical de Mauthausen, y Alfonsina Aznar, viuda de Juan Vizcaíno, deportado español a Mauthausen. Por los justos entre las naciones y quienes a riesgo de sus vidas salvaron a los perseguidos, encienden la vela Juan Carlos Sanz Vriz, hijo del diplomático Ángel Sanz Vriz y Jaime Bándor, superviviente del gueto de Budapest y salvado por Ángel Sanz Vriz en las casas protegidas por la legación española. Por los supervivientes que rehicieron sus vidas en Israel y en la diáspora, encienden la vela a Lombard, embajador de Israel en España, y Chávar Rabán, que fue enlace entre los grupos de resistencia de los guetos, sobrevivió a su internamiento en Auschwitz y fundó el kibbutz de los combatientes de los guetos en Galilea. ¡Gracias! 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 Y para que un holocausto así no se vuelva a producir, a mi juicio es necesario formular aquí cuatro compromisos. El compromiso del gobierno al que pertenezco de luchar por todos los medios para mantener, para preservar la seguridad de Israel. El compromiso del gobierno al que pertenezco de que en el acuerdo de paz se garanticen la seguridad del Estado de Israel y del Estado palestino. En segundo lugar, el compromiso de mi gobierno de hacer lo posible para preservar los acuerdos con Egipto y Jordania, que son pilares básicos de la paz en la región. El tercero, pretender, reservar, alentar a las nuevas diplomacias árabes a reconocer la realidad de Israel. Y en cuarto lugar, la oferta de mi gobierno, y desde luego de su majestad el rey, de hacer lo posible y de utilizar su influencia para el que el entendimiento entre los pueblos que hoy combaten en Oriente Medio sea pronto una realidad. Oración para la elevación de las almas de las víctimas de la Shoah. Porque aún más allá del exterminio físico, la pretensión última de los nazis no era sino la deshumanización y la degradación absoluta de quienes ellos, en su abominable delirio, etiquetaban como untermensen o infrahumanos. Judíos, gitanos, presos políticos, homosexuales, discapacitados. Por la fuerza de las armas, los nazis y sus cómplices fueron capaces de proceder al exterminio físico de millones de inocentes. Pero nada pudieron hacer, frente al coraje y la resistencia que sus víctimas opusieron para defender su propia dignidad. Eli Biesel, superviviente de Auschwitz y de Buchenwald y premio Nobel de la Paz, ha dado un elucuente testimonio de lo que significaba esa resistencia. Con frecuencia se habla de buscar la luz al final del túnel. Pero creo que en esos tiempos, nos dice este escritor, había luz dentro del túnel. De alguna extraña manera había coraje en el gueto y había esperanza, esperanza humana en el campo de exterminio. Simplemente, un prisionero anónimo que daba un trozo de pan a alguien más hambriento, un padre que protegía a su hijo, una madre que intentaba contener las lágrimas para que sus hijos no vieran el dolor. Eso era coraje. Hoy, 67 años después de la liberalización de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz y de la derrota del nazismo, seguimos teniendo la obligación ineludible de mantener viva la memoria de las víctimas, tanto de la SUA como de otros genocidios y crímenes contra la humanidad. No podemos dejar caer en el olvido un pasado que, como alguien ha escrito, no puede pasar. Debemos mantener siempre viva la llama de nuestra memoria. Porque recordar es renovar nuestro compromiso ético de resistencia frente a la permanente amenaza del mal. Y para las víctimas, resistir, qué duda cabe, es un derecho. Pero para los testigos, sin embargo, es una obligación. Gracias. 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 Gracias.